Para mí la investigación es una actitud, ¿no? Es una actitud de estar constantemente alerta a propósito de los temas a los cuales a uno le interesan, ¿no? Si a usted le interesa la matemática, si a usted le interesa la filosofía, si le interesa la historia, es estar en esa búsqueda constante, ¿no es cierto?, de conocer un poco más. Ahora, cuando uno llega a la universidad, ¿no es cierto?, y está en pregrado, está en magistra, está en doctorado, se puede agregar una serie de técnicas que le permiten, ¿no es cierto?, investigar acerca de aquellos temas que más le gustan. Yo, el único consejo que le puedo dar a aquellas personas que participarán del semillero de investigación es que siempre estén alertas y que si les gusta investigar, lo hagan con pasión y cariño, ¿no? Y que aquellos temas que le interesan les permitirán, ¿no es cierto?, siempre estar entretenidos con aquello que investigan. Y eso yo creo que es la actitud principal que hay que tener cuando uno investiga. Gracias.